Pero hay un tema de la Kings League que nos chupaba a todos un huevo. Y Juan Guarnizo se vino arriba a hacerse el chad, el basado. Y... A ver, la noticia de que hay un jugador, no sé qué. Me chupa un huevo. La Kings League me chupa un huevo. Pero miren esto. Salta Napu, gracias por los dos meses. Salta Juan Guarnizo y le pone, mentira. No se le ha hecho una oferta nunca. Directamente nunca hemos hablado con él. El tipo le responde, ¿puedo enseñar WhatsApp? Gracias por... Perdimos. A ver. Acá le pone, ofertas solas hacemos J Jorge, mi director deportivo. Y Jorge no hace nada sin mi autorización. Hasta ahora no he requerido tu contacto. Jorge tampoco. Ahora si hablaste con alguien más, no sé. Pero si tú sabes lo mismo de fútbol que el peluquero de Farruquito. Los fichajes los harán personas del fútbol. Otra cosa es que tú des el visto bueno. No, papío. Y acá se vino arriba, mirá. No. Los fichajes los hago yo y cuento con la fortuna de tener un equipo conocedor que me ha enseñado un montón. Por lo mismo he pisado tres finales y tú ni una. Incluso ya ni estás en la liga. A chuparla. Pendejazo. Ponla de fondo de pantalla. Gafotas. Y es él... Marcando a Cristiano Ronaldo. ¡Dios! Vaya ratio le pegó. 3.000 likes, 22.000. ¡Dios! ¡Ve! ¡La cabra! ¡Dios! Le pegó una acogida. Vaya baile. Lo sacó a bailar. A ver. Lo merece. Este momento lo merece. Trulli merece. Lo merece.